¡Hola! ¿Estás pasando un video de gameplay de... 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 vamos a ver hasta que ese frayego... un gusano muerto... no serpiente o gusano no sé... me cagaron... y me salen anuncios... como ven... mi mayor siempre ha sido cuatro... cuatro millones dos mil novecientos treinta y cinco... en mil novecientos treinta y seis horas... ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Por qué todos los grandes vienen hacia mí? ¡Deja de comer mi comida! ¡Y otra vez anuncios! ¡izeras son... de... de... умmm! ¡Mudé! ¡Al fin! ¡Deja de robarse la comida! Eso es lo mía Nadie lo toca Vamos a matarle a su gusán Color Rosa, no sé Oye, igual No estoy bajando mi Ya me canso O lo maté Voy a hacer la técnica Del atrapado en círculo A ver si me sale Al menos me sale con uno Ya murió Vamos a atrapar a ese gusano De un ojo que me está Minutizando Y a ver si ya se Atrapó Va a morir Ay, casi muero Yo lo maté Voy 5.000 y lo he puesto a 10 Hasta 156 Lo he puesto a 10 Casi me maté Casi me maté Otro power Funcionó Ahora es mi comida Ahora es mi comida Dejen robarse la comida No Mejor me voy Mejor me voy O encerrados O encerrados Quiero llegar al puesto 1 Quiero llegar al puesto 1 El puesto 1 se llama Colombia Y siesta Y esto Modelo Y esto Oh, estoy bien, he puesto 10 vamos a atrepar este gusanito voy, vamos puesto 6 ay no, yo choco a Samuel, pues ya se murió no, otra vez lo mataré con el truco del círculo ya va a morir, ya murió puesto 6, puesto 6, puesto 4, puesto 3 ni modo que 2 atrapé a 1, 2, 3, 4, 5 no, 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 lo maté, lo maté lo maté lo maté lo maté ya va a morir, en 3, 2, 1 ya va a llegar a puesto 1 ya va murió 1 murió 2 no puesto 2 ya no ya me están poniendo un juego ya lo que es esto no hay saltar ay, ay no 2, 284 estaban en puesto 2 estaban en puesto 2 no no ahora voy a guardar mi cifra acá mi cifra acá no si luego en 2010 cuando con que tuve mi cifra ahorita 4, 225 y no tenés internet nada bueno hasta pronto chau